Hola, hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar unas mojarras enchipocladas. Para eso tenemos 10 mojarras pequeñas, 4 jitomates, una cebolla, una cabeza de ajo, 5 chipocles, 3 dientes de ajo, unos limones, sal, muy ricas de preparar, miren. Las vamos a empezar a preparar. Vamos a empezar a pelar nuestros ajos. Los vamos a moler en nuestro mogulcajete para marinar nuestras mojarritas. También vamos a ocupar unos 3 limoncitos, un juguito de limón. Ocupamos todo el diente de ajo, toda la cabecita. Lo vamos a moler para que se marinen bien nuestras mojarritas. Sepan bien ricas, sabrosas. Respetando a mis amigas cocineras, yo así preparo mis mojarras al muso de ajo, riquísimas. Se las vamos a probar, nos van a quedar bien buenas. Ahora le agregamos agüita para que se haga aguadito, miren. Vamos a agregar sal, miren. Yo le agrego dos puñitos para que estén bien buenas. Las bañamos bien con el mismo ajito. Recuerden, amiguitas y amiguitos, que las mojarritas son muy a mi estilo. Yo así las preparo. También en su pancita les hice unas rajaditas, miren. Para que se les consuma el ajito adentro. Amiguitos y amiguitas, mis mojarras están marinadas hace 15 a 20 minutos. Miren, ahorita todavía son mojarritas al mojo de ajo. Pero ahorita las vamos a bañar con su salsita para hacer en chipocladas. Miren, ya está. Aquí tengo mi cazuela, ya bien caliente el aceite. Ya las vamos a echar. Ya vieron una vez que se harina, nada. No mochan así, no se me garita, miren. Miren. Ya han quedado nuestras mojarritas. Y ya está. Vamos a empezar a moler nuestros ingredientes, miren nuestro chile. Todo va a ir fruto. Vamos a empezar. Un poquito cansada, pero van a quedar bien ricas nuestras mojarritas enchipocladas. Deliciosas. Prepárenlo en casa y van a ver que quedan riquísimas. Para nuestras amiguitas que lo quieran preparar para la familia, aquí está la receta. Riquísimo. Y ya tenemos nuestra salsita enchipoclada, miren, la mitad de una mantequilla. La vamos a agregar a nuestra cazuela que se derrita. También vamos a ocupar una cebollita chiquitita, miren, en dos gajitas. La vamos a echar, miren, que cambie de color, que se sazone bien nuestra cebollita. Bien cocidita nuestra cebollita. Ahora le vamos a echar nuestra salsita. Chiquitita. Chiquitita. Le agregamos agüita, tampoco no la queremos tan aguada, más bien, miren. También le voy a agregar sal. Y ahora la vamos a dejar que esté sazonándose nuestra salsita. y ya estoy preparando mi platito ya no más que salgan nuestras mojarritas amigos se ha llegado el momento de probar nuestras mojarritas enchipocladas yo así las quiero pero si ustedes gustan las pueden echar adentro en la salsita también se puede comer con lechuguita con lo que ustedes quieran bueno amigas este era todo nuestro vídeo espero que lo realicen ahora el viernes realizar cualquier día queda estupendamente riquísimo para toda la familia los quiero mucho bye